Hola, ¿cómo se han estudiado las migraciones internacionales? ¿Qué teorías y enfoques se han desarrollado desde el campo de las ciencias sociales? A continuación vamos a hacer una breve introducción a esta temática. Las migraciones internacionales son fenómenos complejos y multicausales, son difíciles de definir, complicados de medir, polifacéticas y multiformes y se resisten a los intentos de teorización. Como señala el profesor Joaquín Arango, las teorías que intentan explicarlas sirven más para apoyarse en ellas que para iluminar. Más que teorías deberíamos llamarlas enfoques teórico-analíticos, que nos ayudan a acercarnos a los fenómenos migratorios y nos permiten conocer algunos de los factores que los originan y las dinámicas que subyacen a los mismos. Buena parte de estos enfoques se han centrado en estudiar la movilidad, es decir, en intentar explicar por qué la gente migra y no por qué no lo hace, por ejemplo. Al mismo tiempo se han centrado en un tipo específico de migración, la migración definida como laboral. Como antecedentes del estudio sobre las migraciones internacionales, tenemos que mencionar al geógrafo inglés Ernest Revenstein, que en el siglo XIX presentó lo que definió como las leyes de las migraciones, a partir de un estudio estadístico sobre el censo inglés de 1885 y después a partir del estudio sobre distintos censos de más de 20 países. Algunas de sus conclusiones han estado centradas en distintos aspectos como las motivaciones económicas como principales causas de la migración, la relación entre distancia y tipo de desplazamiento, la atracción de la migración hacia las grandes ciudades industriales, entre otros factores. Revenstein inauguró así una línea de investigación que se desarrollaría con fuerza más adelante orientada a buscar las regularidades empíricas en los movimientos migratorios. En el siglo XX, los principales enfoques que intentaron explicar por qué se producen las migraciones internacionales los podemos agrupar en cinco perspectivas, el enfoque neoclásico, el de la nueva economía de las migraciones, el enfoque del mercado dual, el enfoque del sistema mundo y la teoría de redes. En la década de los 90, el sociólogo Dougal Massey y sus colegas sometieron a análisis los estudios empíricos realizados sobre las migraciones en Estados Unidos, intentando ver cómo se cumplían las teorías existentes en ellos. A través de este análisis comprobaron que los distintos estudios parecían confirmar distintos enfoques, es decir, cada teoría servía para explicar algunos procesos, algunos frujos y en determinados contextos. Por lo tanto, este hecho demostraba la inexistencia de una teoría general sobre el fenómeno. A partir de este momento, los estudios se comenzaron a centrar no tanto en analizar las causas de las migraciones, sino a explicar qué transformaciones traían consigo. Surge así la perspectiva transnacional. Este enfoque busca mirar más allá de las categorías con las que con frecuencia se analizan las migraciones. Parte de reconocer a las personas migrantes como inmigrantes y emigrantes a la vez, aspectos que ya en la década de los 70 eran señalados por el sociólogo argelino Sayad. Destacan también que los migrantes desarrollan prácticas transnacionales con sus países de origen de distinto tipo. Prácticas económicas como las remesas, prácticas políticas como el voto a distancia, prácticas culturales, etcétera. Configurando así campos sociales transnacionales que contribuyen a transformar tanto las sociedades de origen como las sociedades de destino. En las investigaciones sobre las migraciones internacionales hay muchos retos todavía por delante. Entre ellos el vencer el pensamiento de Estado, que tiene que ver con cómo nuestra forma de investigar y pensar las migraciones está condicionada por las categorías del Estado-nación y por las retóricas institucionalizadas. Vencer por tanto el nacionalismo epistemológico y metodológico que sigue emperando en las ciencias sociales en la actualidad y no nos permite conocer la complejidad de ciertos fenómenos. Actualmente las políticas de control migratorio y las propias prácticas de los migrantes trascienden los límites territoriales de los Estados-nación y por tanto nos demandan nuevas categorías para analizarlos. Hay otros retos pendientes también como tener presente la autonomía de las migraciones, reconocer la complejidad teórica que implica estudiar un fenómeno complejo como este y la necesidad para ello de aplicar estrategias metodológicas diversas aplicando enfoques interdisciplinares en equipos de trabajo transnacionales.